1, 2, 3 Dime a ver qué es lo que, qué es la que, hey, what's up Traigo un dream, team de MC's, cada uno se pasó Una nueva temporada en este género empezó Toma el link, dale share por DM o por WhatsApp Y aquí no le vamos a bajar ni un chin Aquí hay toneladas de letras, clean Venimos en el nombre del King of Kings En tu bocina, Kings and Queens Y aquí no le vamos a bajar ni un chin Aquí hay toneladas de letras, clean Venimos en el nombre del King of Kings En tu bocina, Kings and Queens Yo soy tan rey que hasta Monterrey Me llevo mi rey, preciso como rey Allen Para decirte que Cristo reina Quítate ya las rey, bam, porque ya viene el rey No, y si no ves, acabarás en un pozo Y no eres hermano de Rey, mo Me insolupa tu vida sola interna Llega al palacio cuando me echaron a la cisterna Soy un rey, por eso el rey de reyes me gobierna Real hasta la muerte, no hasta la vida eterna Corriente se abalgamaron que se duerma Va a meter la plata, mejor me quedo sin pierna Porque Jesús vino, ofrece corona de vida Y tú con pilas de corona, bebidas en la taberna Tu rey no es eterno, no envejece como el de Liza Bird Crecimiento sin Dios, eso es una estafa multinivel Tú puedes ser el rey misterio, pero el misterio, sir Es que sin mi misterio es imposible que un rey pueda ser Es que Hija de realeza, tengo derecho a toda la riqueza Que rega puesto sobre la mesa Me gradué a reina de princesa Dios me corona ante los hombres Queen aunque no sea de Londres Jesús por ella pagó en sangre El cielo ahora sabe mi nombre Reinando junto al más potente Sin ir al gym no hay oponente Que le haga frente al omnipotente El alfa y omega siempre están presentes Por él mi flow sigue candente I'm dripping up en el aceite Vestidura fina como aquafina fluye el agua viva mi gente Yo me basto de su gracia, a mí me sacia A mí me sacia Si antes yo era una desgracia, jesugracia Me invita hacia la silla de coronación Esta diadema me la pongo como símbolo de redención Yo no soy Coscu pero soy Princey Anda floparra pero es que Lizy Anda como Brian Bici En mis pies no llevo Yeezy Mi bandera es Giovanissi Vete al acuario no existe Pici Pase la crisis ahora subiendo en los misil Cristo respalda, Williander colabora Mi casa Jesús la decora Ven acércate pero decora No tienes gente tampoco en de zona Que a tu vida Pilates entona Sin el virus tengo la corona Cristo me hizo heredero No existe juego de trono El trono nunca estuvo en juego Soy monarca no del arca en mi barca Jesús primero De que sirve tu misión si al final no eres misionero De la realeza sin ser Diana ni Cleopatra Dios me hizo heredera ya no miro patra Estoy llena de gracia no creo en mantra Me monto en un beat y me dicen mantra No soy de Inglaterra yo soy caribeña Soy hija del patrón entonces soy la dueña Yo no lo sabe nacer estado mi le enseña No desbloque a mi trono ni con contraseña Yo no soy cualquiera soy esperatriz Vida real no soy una actriz Tengo una J en mi cicatriz Choque con Jesús tengo mis sabiz Lo estamos picando ando Lo tenemos cabeceando mmm Con lo del imperio ando Quieres salvación cruza pa' este bando Y aquí no lo vamos a bajar ni un chin Aquí hay toneladas de letras clean Venimos en el nombre del King of Kings En tu bocina Kings and Queens Y aquí no lo vamos a bajar ni un chin Aquí hay toneladas de letras clean Venimos en el nombre del King of Kings En tu bocina Kings and Queens Yo vine a hablarle del flow Yo vine a hablarle de quien me lo dio Aunque este 30 below Lámpara llena we ready to go Obra maestra no de Van Gogh Quien me salvó fue quien pintó Oh they thought it was a dream Now the princess is a queen Que el no falla no te le cruces que te donkea Look at the freedom ahora soy reina ya no soy rea And I'm married to the king of kings But I'm not correct En este equipo nos roncamos Tu no ves que tengo ojera I just got tired of being polite Too many capping all over the mic Si tu eres sal entonces sal Y si tu alumbra give me the light En palacios bosques y selvas Aquí se fluye no es de cisterna Estas pistas son una merienda Porque Cristo en mi vida gobierna Los reyes y las reinas que no son maledas Con mi espada puesta en la trinchera Vamos a fiesta en túnica de seda Ni si no ve esa chimequeta Solo con el cruz sale mi odisea Don amor no me importa quien sea Mi padre no falla Ve el diablo se calla Cuando su espíritu pasea Ando de blanco voy clean Llevo corona de king Soy guaso tengo a mi queen En el cielo tengo al pipe Mejor caballo Yo no soy yo no soy racho Papi yo nunca me cacho Si me desmayo Me levanta su brillo Toco a ti si no fallo Después de tres meses Cuando la alaban al rey de los reyes Vivo por clase o no vivo por leyes Vine a sacar el grupo de mis reyes Gordo cabeza así como David Vine a bajar aquí grande de aquí Aunque ya nadie confiaba de mi Vino a mi diosa a decirme que si Detrás de mi alma en del caserío Pero mi identidad no despío No pueden bajar lo que ni si es sufrir Pero no por mi vivo free Corona mi deida está en el que me envío Rumbo a la meta Mis pasos sus trazos se imitan Eh 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 Nadie limita aunque venga el coyote con su dinamita Como le evitan Hace hasta el que no cree recibe la vista Absorbí sus palabras en mi core Y mi voz como en el tarneta Sarta en el duelo Veo contra la corriente No veo con el anzuelo Del cielo El bajo a la tierra pa' quitar el velo Con el morito yo sobreviví No me contaron Yo lo viví Si me da problema tú llámame estar Que solo oran de que yo toco suelo Mr. Sibiribambam Wow Como reina Isabel Sigo vigente A mí me puso él No fue la gente Por él me enfrenté A mí lo oponente Y sigo siendo el rey Como Vicente Uff, llaman Que enemigo llaman Tú me llamas Sigo un nivel a cama Porque como crece mi fama Demoré de ser Vive en el cassette Tú no eres Fibose Pero el rey te llama Y nunca te miras Que mi realeza sale por los poros La garganta del rey miras Todo lo que sale por mi boca es oro Mr. Jason The King I gotta dream Como Martin Luther King Cristo me sacó de mí Zona me puso una corona Y no fue la de Burger King Y aquí no lo vamos a bajar ni un chin Aquí hay toneladas de letras clean Venimos en el nombre del King of Kings En tu bocina Kings and Queens Y aquí no lo vamos a bajar ni un chin Aquí hay toneladas de letras clean Venimos en el nombre del King of Kings En tu bocina Kings and Queens Un rey más entre reinas y reyes Que el diablo no alcanza por más que camellas Soy de los que hacen bajar fuego del cielo Que lamen el agua y consumen los bueyes Quizás no he viajado Pero mis versos se han trapasado Miles de muelles tengo treinta y pico Pero sigo sonando frequecito entre todos los teenagers Un featuring geek con el jefe no es importante Pero colaborar con el que ha caminado por años Con el verdadero jefe si es relevante Tenemos la corona no somos mediante Raperos a nivel de reino nunca comediantes Andamos por el valle de muerte de los más campantes Porque nadie quiere tener a Jesús del contrincante Ahora me apodan el buzo Cuéntales redimido Creen que tengo un tanque de oxígeno porque vivo sumergido Sin controversia es edificante el contenido Y en el cielo creen que soy mendigo por lo tanto que a Dios le pido De princesa reina por lo que mi sangre porto Lavaron mi pecado como antes no me comporto El ADN real se siente fenomenal Fluye por mi vena por eso no fluyo corto Visto de lino fino y encaje Acostumbrada que el viejo flow no me encaje Siempre serena y aunque soy pequeña Brindo peligro con alto voltaje No voy a negar mi linaje Sería volver de donde salí Yo soy hija del rey Obra de arte y no de Dalí Mi corona ve en la cabeza No envaso espacio Punto fin Fui cambiada que ni encuentro No sé hadas ni Sara ni Sara me llaman la Queen Como publicidad de Instagram los deslizo Nada de los que tienen sorprende permiso ¿Quién soy? Sigo haciendo caso omiso Mientras su oro ve en el cuello lo tengo de piso Sabe que el puerto que yo tengo es gratis Me tiene en tripeo cual Miguel Céspedes El que somos salvo por gracia muerta de risa Y sin que al césped me ven pa' acá pa' que entienda Pa' que pueda capearlo y que atienda Si me cae a trabas de bufón a rey Porque en Reina Forever y no hablo de tiendas Oh man ok Póngame la pista en replay Que todavía falta un rey Más valioso que Cristiano en Manchester Más que Messi en el San Germain Más King que LeBron en LA Más que Curry en Golden State Pues yo fui comprado a precio de sangre So what more can I say? Y mi corona pesa La tengo por gracia no por destreza Dios adereza mi mesa Delante de los que piden mi cabeza Yo Somos kings and queens Reinas y reyes Que nacieron bajo techos de zinc en barrios y batalles Nuestra monarquía no se basa en las leyes Somos coherederos a través del rey de reyes Tengo mi nombre escrito en su papiro Tengo la corona y no la del virus Hace más de 20 que di el giro Y sigo brillando como zafiro Solo hay un rey ante el cual yo me arrodillo Está en su trono aunque nació en un pesebre muy sencillo Me dio una reina, una princesa y un castillo Wow, wow, wow Hace rato que soy millo Yo Oh man Solo somos una pequeña parte de la familia más grande del mundo Comprados a precio de sangre Léxico Ht Fanny Plaza Hsufia Eva Nova Adavet Saber Tommy Perfetti Indy Ford Mr. Jason C.H. Gedeones Dexa Y este servidor Redimido Man Somos kings and queens La monarquía urbana